Música Aquí empieza hace ya casi 20 años por la inquietud de jóvenes actores y artistas en general, una inquietud por mezclar las artes marciales, por la preparación actoral y poco a poco nos vamos encontrando con la capoeira. Música Aunque para algunos es un arte marcial, para otros es una danza, puede ser deporte o arte, es como te digo un espacio de vida para compartir, aprender de valores y de formación humana en general. Música Principalmente se reconocen en ellas dos estilos, la capoeira angola que es una capoeira de mucha malicia, de mucho trabajo en el piso, de mucha comunicación gestual y corporal. Música Dependiendo del toque y del ritmo que lleven los instrumentos, es el juego y la intensidad de la capoeira. Salimos a jugar en parejas, es un juego de ataque y defensa, hay golpes, hay esquivas, hay desplazamientos en el piso, donde no gana el que más duro pegue ni el que más se sobreponga hacia el otro, sino el que más astucia y malicia tenga y tenga la capacidad lógicamente de fluir en torno al compañero, buscándole sus espaldas, buscándole sus lados débiles, pero de una forma muy jovial, jugando y respetándolo también. Música Vamos a escuchar lo que es el sonido del virimbau. Los virimbau, por lo general los dividimos en lo que es un gunga, un medio y un viola. Principalmente lleva el toque de la capoeira o el ritmo principal, vamos a escucharlo. Música A gogó son dos campanas, por lo general una más grande que la otra, pueden ser artesanales, también de una madera y de un material que aquí no se consigue, que se llama castaña dupará, o en este caso las tenemos hechas en aluminio, acompañados lógicamente por el atabaque. Música Por lo general el capoeiriza tiene un pantalón, llamado abadá, porque el blanco, entonces optaban por tomar el material del que eran hechas los sacos de azúcar y se hacía su pantalón. Tiene unos pasadores, por los cuales pasa una cuerda, que es la graduación. Como en las artes marciales también hay unos niveles y unas graduaciones. Música También dentro de la capoeira se dice que el capoeirista entra a jugar y sale inmaculadamente limpio. Tal como entró, logra salir, porque tiene un dominio de no poner tus rodillas, de no poner tu, de salir, de conservar su vestimenta blanca. Música Entonces es un espacio del cual te enamoras, no solamente por su parte artística, sino también por el compromiso que adquieres con tu propio cuerpo y con tu grupo. Música 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 Música